En esta ocasión les traigo las razones más comunes por las que existe olor a gasolina en nuestros vehículos, ya sea en la cabina, en el motor, en el escape o en la parte de abajo del auto. Es muy, muy importante poder identificar qué es lo que está fallando, ya que percibir olores a gasolina son muy peligrosos por lo tóxicos y porque puede producir algún accidente. Si este es tu caso, ve el video hasta el final para saber cuál es la causa y déjanos tu comentario en la parte de abajo. Número 1. Tapón de gasolina. Es la más común ya que constantemente es usada porque lo quitamos para cargar el combustible y el sello o la junta en el tapón pues falla y permite que los gases que produce la gasolina escapen al ambiente. Puede ser que percibas el olor cuando está estacionado desde afuera, pero también porque se consume más rápido. La gasolina, ya que el sistema no está completamente hermético y pasa también que el testigo de motor se encienda o cheque engine porque el sistema de evaporación de gases de combustible registra que hay una fuga en el sistema. Bomba de gasolina. En este caso el olor se llega a percibir en la cabina de pasajeros, ya que aunque la bomba se encuentra en el tanque de gasolina que no está en el habitáculo, hay un acceso en ciertos autos en los que puede llegar a la bomba por debajo de los asientos. Muchas veces cuando se realiza el servicio a la bomba o simplemente por desgaste, la junta no sella perfectamente. Esto ocasiona que los gases entren a la zona de pasajeros, lo cual es muy peligroso sobre todo si hay niños. Lo que pasa es que la tapa que cubre la junta a veces queda mordida o en una mala posición. Si es un auto con bastante uso, lo más seguro es que necesita el cambio de este sello, porque es de hule y ya no sirve. Inyectores. Cuando se percibe que el olor viene del motor debajo del cofre, lo primero que debemos tener en cuenta son los inyectores. Estos al estar conectados al riel donde viaja el combustible, deben estar sellados por unos empaques de hule y en la mayoría de los casos por unos seguros que refuerzan que la gasolina no se salga. Cuando estos sellos de hule han pasado por demasiado tiempo, se hacen duros y comienzan a gritarse, entonces es cuando la gasolina fuga por esta parte, que se vuelve porosa. También el inyector puede fugar gasolina por desgaste en su mecanismo interior. Por último, si le hicieron alguna reparación al motor que fuera necesario desmontarlos y después percibes de este olor, es altamente probable que algo quedó mal armado, una manguera, un sello o un seguro de inyector mal puesto. En estos casos viene acompañado de fallos de combustión y tironeos al acelerar, ya que existe una fuga importante que no está llegando a la cámara de combustión. Filtro de gasolina. Otro componente que debemos revisar cuando olores de gasolina se trata es el filtro. Depende del modelo, aún lo traen. Al estar en muchas ocasiones debajo del auto están expuestos a polvo, piedras que pueden dañar las mangueras que los conectan y también la falta de mantenimiento, pues deben cambiarse después de cierto tiempo o kilometraje para que no se saturen de las impurezas de la gasolina, lo que también provoca que el filtro concentre gases de combustible que tarde o temprano fugarán al exterior. Escape. Por último, el sistema de escape también puede expulsar olores a gasolina si no está quemando bien la mezcla. Esto llega a pasar por daño en inyectores, válvulas de admisión, bujías en mal estado o sensores de oxígeno que no están regulando el sistema de inyección. Todas estas causas van a afectar el rendimiento de la gasolina, por lo que en cuanto se perciba un olor a combustible, se recomienda inspeccionarlo. Si la información del video te sirvió, déjame un like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.